Canta, joven agotado, el romance de Ferraz. Mira, juventud de España, tu bandera flamear. No se te ha pedido nada, te trajo tu voluntad. Aires de fronda y revuelta, a plantarle cara al mal. Que España es ancha y sagrada, nos lo prohibieron gritar. Por culpa de aquel silencio, está España como está. Se reparten los pedazos entre un cerdán y un rufián. Un mentiroso y un prófugo, se los quedan. Se los dan. España es grande y sagrada, volveremos a rezar. Y el verso, como un conjuro, se volverá realidad. Que se escuchen nuestras voces, de Covadonga a Ultramar. España es grande y el reino donde Jesús reinará. Esta traición bien merece la arda rabia de tu edad. No te amirán a la porra, ni las mentiras, ni el gas. Bajas por Marqués de Urquijo, que es subir y no bajar. Y al paso del sur, Sunkorda, por fin llegamos a Ferraz. Has llegado, pero no has llegado. Porque Ferraz no es el final. Aunque España es milenaria, esto acaba de empezar. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!